Con mi dedito digo sí, sí, con mi dedito digo no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Este dedito se escondió Con mi piecito digo sí, sí, con mi piecito digo no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Este piecito se escondió Con mi cabeza digo sí, sí, con mi cabeza digo no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Esta cabeza se escondió Gracias por ver el video.